El pití llegó afinao El pití llegó afinao Todos en el grupo están colocados Llegamos aquí bien afinao Todos en el grupo están colocados Llegamos aquí bien afinao Ahí está la flauta Llegamos aquí bien afinao Llegamos aquí bien afinao Llegamos aquí bien afinao ¡Gracias! 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 Eso es, LPT llegó al final, ladies and gentlemen, out there in cyber world, this is LPT.